Y el quinto aspecto consiste en Aparigraha, que quiere decir no aceptar regalos de nadie. Pero esto no se debe de agarrar en forma literal, sino que lo que se le enseña al yogui dentro de esta llama es que tiene que aprender a adquirir sólo lo que es necesario para vivir. Que no debe de aspirar ni tener muchas ambiciones a querer tener muchos bienes, a querer alcanzar opulencia, sino que a tratar de tener siempre lo necesario. En eso consiste lo que se le conoce con el nombre de Aparigraha. Pues bien, cuando tenemos estas cinco llamas, a estos aspectos que son puramente no hagan esto, no hagan lo otro, son disciplinas que se le están poniendo a la mente con un sano propósito de alcanzar algo que se le conoce con el nombre de Shitta, que es el deseo de adquirir conciencia. O sea, cuando nosotros tomamos una reflexión de que no tenemos que hacer algo, no tenemos que hacer lo otro, lo que se empieza a desarrollar dentro de nosotros es el Shitta, es la conciencia. Empezamos a tomar conciencia de nuestras actividades. Después vienen otras cinco ordenanzas que se les conoce dentro del yoga con el nombre de Niyamas. Las Niyamas constituyen ciertas observancias que nosotros debemos de tener dentro de nuestra vida. Y estas observancias son de tipo espiritual. Buscan más que todo desarrollar a la persona espiritualmente, pero a través de ciertas actividades que en cierta medida tienen que ayudarnos a nosotros a controlar todo lo que es la mente y el cuerpo físico. El primero lo constituye el Shauka, que es una disciplina que busca más que todo ser ordenados, ser limpios en nuestra forma de ser, tratar de ser limpios no sólo físicamente hablando, sino también ser limpios en nuestra forma de pensar, ser limpios en nuestra forma también de sentir. Y entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar esta forma de pensar, caemos dentro de lo que es el Niyama del Shauka. El segundo aspecto del Niyama lo constituye el Santosha. La palabra Santosha quiere decir contentamiento, quiere decir alegría, quiere decir felicidad. Y este estado se logra cuando nosotros aprendemos a ser sencillos con lo que tenemos, a ser humildes con lo que sabemos. Cuando nosotros mantenemos un equilibrio dentro de lo que nosotros somos, y no aspiramos ni a tener más, ni tampoco a querer tener menos, y nos mantenemos en ese balance, estamos en calidad de desarrollar un estado de Santosha. O sea, quiere decir que alcanzamos un estado de felicidad, porque somos felices con lo que tenemos. Si viene un poco más, pues, bienvenido sea, pero nosotros no tenemos aquel deseo de ambición de querer alcanzar más. Tenemos que aprender a ser sobrios en la vida. Y entonces, cuando mantenemos ese equilibrio, a eso se le conoce con el nombre de Santosha. Después, viene otro aspecto que es un aspecto al que muchos le temen, muchos no lo quieren hacer, porque esta disciplina es bastante difícil, se le conoce con el nombre de TAPAH, que quiere decir sufrimiento. Mucha gente no quiere sufrir para lograr algo, no quiere hacer un esfuerzo. Y entonces, aquí, en esta observancia, nosotros tenemos que optar por disciplinas. Disciplinas rígidas, que a veces nos ayudan para que nosotros progresemos, pero tenemos que ponerlas en práctica. Por ejemplo, a veces tenemos que levantarnos temprano para hacer una práctica y no queremos. Entonces, todas esas disciplinas, lo que buscan en el fondo, con el tiempo, es desarrollar dentro de nosotros el atributo de la voluntad. Cuando empezamos a desarrollar esta voluntad, estamos en calidad de alcanzar este nivel que se le conoce con el nombre de TAPAH. TAPAH quiere decir disciplina, quiere decir sufrimiento, pero un sufrimiento en el cual viene una recompensa. Esa es la importancia. Esa es la importancia de esto. Entonces, después de TAPAH, nosotros tenemos otra niyama, que es la disciplina del conocimiento, que se le conoce con el nombre de SUAYAYAYA. El SUAYAYAYA es una disciplina que lo que busca es que nosotros estudiemos arduamente las escrituras. Por ejemplo, si nosotros tenemos los escritos esotéricos, gnósticos, debemos de estudiarlos de una forma bien ácido. Tratar de asimilar todo lo que ahí está y adquirir esa conciencia de ese conocimiento. Cuando nosotros empezamos a practicar este conocimiento y lo ponemos en nuestra mente, adviene una luz, una luz de conciencia, y esa luz de conciencia es la que nos permite a nosotros adquirir el nivel del SUAYAYAYA. SUAYAYAYA quiere decir adquirir el conocimiento esotérico como una luz, como una guía espiritual para que nosotros evolucionemos totalmente. Y el último nivel del NIYAMA lo constituye el ISHBARA PRANIDA. Este es uno de los elementos quizás que lo consideran más importante dentro de los senderos del YOGA, incluso también nosotros dentro de las escuelas lo consideramos importante porque nosotros necesitamos vincularnos en cierta medida a fuerzas espirituales y en este caso pues esa fuerza espiritual que es Dios para ellos se ve identificada bajo el nombre de ISHBARA. Entonces ISHBARA PRANIDANA significa la conexión profunda que nosotros ejercemos con la Deidad, es decir, con Dios. Entonces, estos cinco LLAMAS y cinco NIYAMAS constituyen quizás por decir así la base fundamental de la disciplina esotérica que nosotros debemos de empezar a poner en práctica cuando vamos a empezar a realizar los ejercicios de meditación. Si nosotros ejercitamos la meditación pero no buscamos cambiar, no buscamos realizar un cambio espiritual en nosotros, la meditación tiene frutos pero no son lo suficiente como para poder llegar a un progreso adecuado. Después de estas cinco LLAMAS y cinco NIYAMAS viene otro aspecto bien importante dentro de la meditación que se le conoce con el nombre de ASANA. La palabra ASANA quiere decir postura y siempre antes de empezar a meditar nosotros debemos de optar por una postura que resulte bastante cómoda, una postura que no nos mantenga a nosotros incómodo porque el propósito dentro de la meditación es mantener esa postura por un determinado tiempo y si nosotros optamos por una postura que es bastante incómoda el resultado sería de que cuando nosotros nos sintamos incómodos nos vamos a empezar a mover y perdemos el control sobre lo que es el cuerpo físico. otro aspecto que entra dentro de lo que es la ASANA es la forma de vestir debemos de usar vestiduras que resulten un poco frescas y cómodas porque si tenemos ropas bien ajustadas la sangre no corre no corre totalmente y entonces tenemos problemas para poder meditar también se siente incomodidad si nosotros tenemos ropas que están muy ajustadas entonces debemos de usar ropas bastante flojas y cómodas entonces la ASANA uno la elige hay dentro del Ata Yoga 48 posturas hay quienes hablan hasta de 108 posturas dentro de lo que es el Ata pero ustedes pueden elegir una de esas posturas que ustedes consideren que es la más adecuada para ustedes y pueden empezar a realizar los ejercicios de la meditación después de haber optado una postura bastante cómoda viene el segundo aspecto que lo constituye el Pranayama el conocimiento del Pranayama es un conocimiento ancestral antiguo de la India y la palabra Pranayama quiere decir Prana quiere decir energía y Ayama quiere decir control o sea lo que se traduce es como un control de lo que son las energías del cuerpo el maestro Samael en el capítulo 8 del libro amarillo ustedes pueden encontrar una técnica trascendental que él enseña ahí que se le conoce como el Pranayama egipcio que es una técnica que consiste en inhalar energías a través de las dos fosas intercalándolas y es así como nosotros nosotros hacemos subir la energía sexual hacia el cerebro y luego hacia el corazón él entrega esas técnicas allí y si ustedes pueden un día conseguir el libro amarillo ahí pueden leer esa información en el capítulo 8 el Pranayama es una técnica bastante trascendental porque si se analiza desde un punto de vista esotérico la energía sexual cuando nosotros la empezamos a inhalar profundamente llega un momento determinado en que empieza a ejercer un control uno sobre el primer aspecto de lo que se le conoce dentro de la India como Ahamkar y ese aspecto se le conoce con el nombre de Manas Manas quiere decir mente cuando la energía nosotros la empezamos a inhalar profundamente empezamos a acumular energía en nuestra mente la mente se nos vuelve más clara empezamos a dilucidar de una manera diferente las cosas eso sería la primera fase del Pranayama la segunda fase del Pranayama la constituye cuando conquista la energía el Budi cuando esto sucede nosotros aprendemos a discriminar y hacer diferencias entre lo que es bueno y lo que es mal aprendemos a ser buenas personas porque nos volvemos juiciosos en nuestra forma de actuar sabemos establecer un juicio correctamente y cuando nosotros aprendemos a manejar la mente en ese campo es porque hemos aprendido a gobernar el Prana en la parte del Budi y así sucesivamente cuando la energía va aumentando de nivel dentro de lo que es el cuerpo del hombre y llega al tercer nivel que es el nivel de la conciencia esta energía esta energía ya no simplemente se vuelve una energía que sabe aclararse ni tampoco sabe discriminar correctamente sino que alcanza un nivel de luz de luz trascendental que nos se transforma en estado de conciencia dentro de nosotros y entonces el Pranayama la energía del Pranayama convertida en luz nos ayuda a ir desarrollando estados concientivos que nos permiten ver la vida de diferente modo y el último nivel del Pranayama es cuando nosotros llevamos toda esta energía y la empezamos a depositar en el corazón cuando la energía se deposita en la conciencia se le conoce con el nombre de Shitta porque Shitta quiere decir conciencia en india ya lo dijimos cuando comenzamos esta conferencia pero también cuando ya esta conciencia se va acumulando demasiada y se deposita en el corazón se convierte entonces en algo que se le llama ajajjara Ahamkara. Ahamkara es una expresión que existe en India para decir yo, pero este yo no es el yo psicológico que es resultado de los defectos, sino que es un yo energético esencial con mente, con inteligencia, con esencia y con esencia. Y estamos hablando prácticamente del desarrollo del yo como ser.